Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de... ¿Cómo hago el aceite? ¡Adiós! Bien amigos, este es el video que más me duele antes de la fiesta porque es una gastadera impresionante. La neta calculo más o menos en gastarnos con lo del salón, dulces, piñatas, etc. ¿Cuánto, mi amor? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto le va a doler a tu bandera? Más o menos mido como unos 20 mil pesos. ¡Chango! Si quieres otro hijo, ya no puedes, o sea... Con una que parece hija también, ¡pumbre! No nos va a poder. Ay, pero cabe decir que por esto de la pandemia y todo, ¿ya tenía qué, dos, tres años que no le hacemos fiesta? Sí, tres años exactamente que no le hicimos fiesta. Su última fiesta fue la de Ladybug cuando cumplió cinco años, que pueden ver ahí en YouTube, ahí está apareciendo la portada. Esa fue su última fiesta. Estuvo muy buena, de verdad, nos llegaron más invitados de los que pensábamos. Se acabó la comida, no alcanzó, estaba atascado el salón. Obviamente no estábamos en pandemia, no era nada, ni siquiera empezó, pero pues estuvo muy padre, entonces ya, este año... Este año son poquitos, creo yo, va a ir poquita gente, porque luego pues que el amigo del amigo invita a más o algo así, pero bueno, contemplamos 50 personas. Y va a ser un salón muy bonito que, bueno, les vamos a enseñar después, cuando llevemos cosillas, qué salón es, está muy padre. Pero bueno, también vamos a hacer video de la fiesta, fiesta. Ahorita es el pre, el pre de todo. El pregastadero, la escogida de los dulces, los adornos, la piñata. ¿Cómo vas a hacer las bolsitas? ¿Cómo vas a hacer los adornos? O sea, todo eso es pesado hacer una fiesta. Es una friega, ¿cómo haces nada nada más que sí pone el dinero? Ah, no hago nada. Tranquila, tranquila, tranquila. No hago nada, los señores, no, hashtag, no hago nada. Solo pongo dinero. Porque yo sé la... A ver, entonces yo me rifo, mi amor, yo me rifo, yo hago las cosas. No, tú necesitas muchísimo. Hago las mejores, no, tú págalo, págalo. No, él hace el trabajo más arduo. Oye, Safi, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás emocionada por tu fiesta? Súper emocionada. ¿Sí? ¿Cuánto? Del 1 al 100. Ya compramos algunos dulces, pueden ver algunas cajitas ahí atrás. Pero ahorita mismo vamos por la piñata y por algunas cosillas, como vasos desechables y etc. De hecho, en el salón nos dijo que nos ponían las cosas desechables, ¿no? Pero estos son para la mesa de dulces, porque yo siempre le hago la mesa de dulces, es a lo que iba. Esa friega del adorno y así, pues me toca a mí, igual armar las bolsas. ¿Saben qué? Que el hecho de acomodar los bolsas entre, dividir entre la piñata y las bolsas, es todo un pedo mental. O sea, hay que ser muy inteligentes para... O muy locas. Para que no te queden bien... Tóxicas. Bueno, amigos, pues ya vamos por la piñata, ahorita se las mostramos y esto se va a poner chido. Amigos, pues acabamos de llegar con un amigo que ya tengo mucho tiempo conociéndolo, Eymar. Y él tiene tiendas de piñatas, piñatería CDMX. Entonces aquí está, ya Sofi lista para ver la piñata que te hicimos. ¡Mira la piñata! ¡Ay, muy emocionada! ¡Órale, pues pasa! Luego, luego llegamos y vimos a la piñata de Homero. ¡Ahí está tu piñata, Sofi! ¡Tu gemela en cartón! ¡Tu gemela en cartón! ¡Wow! ¡Un abrazo! ¡Madre, madrísima! Y se dame un abrazo, cabezona. Hasta para foto. Apenas estaba presentando a Homero y ya saliste tú en piñata, Sofi. ¡Y mira nomás! ¡Sofido! ¡Para tu cumpleaños! ¿Cómo estás, Yanny? Yanny, esperé. Luego, luego saliste con la piñata y llorale. Pues bueno, presentando aquí a Homero que también. Ahí está. ¡Homero Simpson! ¡Leymar! ¡Tú! Sí, por lo que te había prometido. Sí. Es el detalle de nosotros. ¡Ah, muchas gracias, amigo! Hace mucho que no haya venido por ella. Me habías dicho y por una por otra no podíamos venir. La pandemia, ya sabes. Nos ha detenido. Pero claro, aquí estamos. ¡Mira! Aquí está mi piñata, yo mero. Ahora sí la voy a llenar de cosas. Como de semesas, rotillas y todo. ¡Tú! ¡Muchas gracias, Eymar! Ahí está apareciendo tus redes sociales para que vayan. Estamos en Facebook, Piñatería CDMX. Ajá. Hemos pedido especiales. El personaje que ustedes quieran, conoce Dios en su presentación. Perfecto. Miren nomás, el especialista en piñatas aquí está, amigos. Muchas, muchas gracias. Estamos ubicados aquí en Glorita de Camarones, en frente de Plaza de las Estrellas. ¡Vámonos! Para que no falte, amigos, porque tienen muchísimas piñatas y hacen las piñatas que ustedes quieran. Como de este tipo, de este tipo, de este tipo, de todo tipo. Mira, hasta Batman, ahí está, cómo no. ¿Sophie, lista ya? Ya tenemos piñatas, check. Piñatas, check. Ya tocó venir a comprar todos los dulces en la fiesta de Sophie. ¡Híjole! No jueguen, neta. ¿Neta? Los que no intentaron fumar con estos cigarrillos de chocolate, no tuvieron ni infancia. Por fumar me lo esterezo, en una noche. Casual, las compras. Es que, mi amor, son una vez al año para la fiesta de tu pequeña. Pequeña, pero ¿cómo come dulce? Amigos, pues ya llegamos de la dulcería. Ya vieron las historias, cuántos dulces compramos. De hecho, aquí los tenemos. No manches. Y ahorita la Yochis se puso de cositas. Yo estoy de cositas, vean. Estoy toda cochina. Pero desde ayer, ¿eh? No te he soñado. O sea, ya tiene un buen. Gracias por eso. No, pero vean todo lo que hice. A ver. ¡No! Esto ya. Oye, ¿y cómo lo hiciste? Platícanos, chao, chicos. No, no me llaman el pote. Ah, pues mira, con esta esponcita. Ya no es la brocha, esta está mejor, la verdad. Ok. Entonces con esta pinto. Y para hacer los lunares. Ajá, los lunares. ¿Quién va a hacer la cumpleañera? Ya llegó la cumpleañera. ¿De qué te mataste? ¿Qué te mataste? ¡Sofía! Sí, pues ya te mataste, Sofía. O sea, es que es de agua. Se quita. Se quita, se quita. Ok. Ah, mira. Con esta esponjita, pues ya nada más así como que la remoja se repitura y haces los lunares. A las bolitas. Oh, dade. Ah, o sea, ya imprimiste algunas cosas de... Ah, sí, de Club 57. De Club 57 para decorar, muy bien. Entonces vas a decorar, vamos a mostrar al último cómo quedaron las cosillas. ¿Y qué faltaba, Sofía? Bueno, falta ponerle los dulces a la piñata. Los dulces a la piñata. Porque te digo que es bien complicado. ¿Tienes miedo de qué? Es complicado como que separar los dulces, como que hacer la cuenta de tantos me tienen que salir exactos en la mesa de dulces. Hable bien, hable bien, don Ramón, hable bien. Tantos para las bolsitas, tantos para la piñata. Es todo matemático, chavosa. No creo que es fácil dividir los dulces en cantidades iguales. Lo peor es que sí le creo que se le dificulte a la buen Yoshi porque pues no pasó matemáticas. No, 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 no sabe cuánto es uno más uno, dos más dos. Pues bueno, ahorita vamos a grabar cuando metemos los dulces a la piñata. Y listo. Bueno, amigos, ya estamos en la dulcería, en la gozadera. ¿A parte favorita? ¿Sí? Son súper dulceras, yo no, hasta eso no. Yo soy ya, bueno. No es carnanchero. Carnanchero, exactamente. Esto es lo mío. Exacto. Y los dulces de acá. Sofí, hora de tu gorrito y todo, ¿eh? Y hasta le pusiste eso. ¿Te le puso a la piñata, Sofí? Sí, es carnanchero. Se desquejo el choclo. De hecho, déjenme decirles que su cumpleaños es en una hora. Exactamente en una hora. Porque nació a las 12.25 de la madrugada. O sea, ella madrugó. Un 26 de agosto del 2003. Parece que la que madruga Dios la ayuda. Y este, ya estás a punto de cumplir 8 años a una hora, Sofí. ¿Estás emocionada? Sí, súper emocionada. Pues ahora, muéstranos tus dulces, Sofí, a ver cuáles compraste. ¡Tanquí huevos! Exacto. Déjale, le encantan los tanques. También compramos... Las tradicionales obleas, que a todos les gustan las obleas. Pero eso no va en la piñata, ¿no? No, no, no. Este es en la mesa de dulces. Aquí va mezclado de todos los que compramos, pero les vamos a ir diciendo. Esta en la mesa de dulces. Me saluda. Muy bien. ¡Aletas, Pupalú! Pupalú, no. ¡Pupalú, Pupalú! ¡Pupalú, Pupalú, 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 Pupalú favorita. Sí, le encantan. Siempre se las compró, por eso se las compré. Estas es su veneno. ¡Nusita! ¿Qué es eso? ¿Nunca he escuchado Nusita? ¿Cómo crees? Es muy buena la Nusita. No lo cambien por nada. Es parte de mí, es suburbia, ¿no? Es cuestión de libertad. Es cierto, es cierto. ¡Ay, el señor! ¡Gosanitos, dedos, militares! ¿Por qué están abiertos? ¿Por qué está Sofía? ¡Ya descubrieron fuerte el video! ¡Ay, estas son las tradicionales palestitas de todo! De manita, de corazón, de cervecita, de dedo. Ah, bueno, sí son típicas. ¡Muy empasado! ¡Muy empasado, amo las paletas de bollito rotado! ¡Arriba! ¡Y hoy en día! ¡Eh, Winnie! No sé que sean, pero... Las pecositas. Pero son pectas. ¿Pecasubina? Pecasubina. Yo sí agarraste las más baratas, ¿verdad? O sea, bueno, al fin y al cabo, no se ve la marca. No. Hechizan. Compraron las pecositas de original y se ven nada. ¡Escuicle! ¡Ay, yo los amo! O sea, tú compraste los dos que a ti te gustan. ¡Ay, no te gustan los esquincos! ¡No te gustan los... ¡Ah! Debo confesar que estas sí las compré yo, las bombachilas. ¡Ah! Pero nada, no son la única... Pero es que estas me recuerdan a la prueba. ¿Te gustan las bombachilitas? No. ¡Sí! ¡Ah! ¡No te gustan! También los típicos... ¡Trayoncitos! ¡Trayoncitos como yo! La competencia también, los crayoncitos como yo. Pero no, las competencias son originales, carayón. Sí, pero es como de pulpa, ¿no? Bueno, sí, un poquito, sí. Me encanta. ¡Trayoncitos! ¡Las locas! Esto sí, me gustan. ¡Me encantan las locas! Nos gustan los locas. A mí no. Y neto, una fiesta que tenga de estos adentro de la piñata es nice. Escuincles y estos. Sí, es como de... Es una piñata cara. Sí, está bien caro. ¡Mazapanes! Mazapanes, no pueden faltar el mazapán, que se deshace siempre que le pegan. No, por eso la voy a poner en la mesa de donde. Estos no, porque si no, neta, es un desastre. Sí, no, si es un mazapadero. ¡Winny! ¡Winny! ¡Winny para el relleno! ¡El relleno! No, es como de, bueno, ahí hay un Winny, hasta de ahora es coger a recogerlo, no es que... ¡Uy, ahí hay un dulce de tres Winny! De verdad es coger a recogerlo. Tenemos los típicos pacahuacres japoneses. ¡Muy bien! ¿Es para la mesa dulce, no? Sí, padre. Sí, porque no tengo nada dulce. Terminan todos mazapanados, ¿no? Sí, no. ¡Los tamporcines! ¡Tamporcines! ¡Tamporcitos! ¿Cómo ni los conocía? O sea, sí, no. Tal vez son de relleno, no son de relleno. ¡Me encantan esos! ¡Sí, sí! ¡Ay, está bien! Yo siempre pienso. Yo sí los recojo, esos sí los recojo. ¿Son de relleno? Sí, los recojo. Estos son Lucas en polvo, puro Lucas. Puro Lucas, también de piñata carne. Seguimos con... ¡Mis favoritos! ¡Los pulparinos nunca deben de faltar! Estos deben de ir, bueno sí, algunos en la piñata, pero en la bolsa. En la bolsa de dulces es como... Siempre mi pulparino. Seguimos con las... ¡Cocoretas! ¿También le gustan las dulitas? ¿Sí? ¡Claro! ¡Ay, cómo se lo ponen los helados! Pero esas sí, esas son diferentes. Sí, sí, sí. Pero creo que son las favoritas de ellos. Sí, sí, sí. Seguimos con las... ¡Cocoretas! ¡Cocoretas! Sí, sí, las rojas nada más. Ah, sí. Yo no sé, para las rojas... No, ponme un poquito más. Y ahora, otra de mis favoritas es la... ¡Tamarín cucharas! ¡Tamarín cucharas! ¿Qué es eso? ¿Tamarín cucharas? ¿Qué es eso? Creo que te recuerdo la prepa. Ay, sí. Las cucharas con chiquito. Yo voy a la escuela de paga. ¡Ay, yo también! ¡Ay, sí! ¡Las cajetitas! ¡Cajetitas! ¡Cajetas de cajetitas! Esas son me gustan. No, pero a ti se le encantan. ¿Sí? ¿Te gustan sus favoritas? ¿Verdad? Para la mesa dulce y una de las cosas que me gustan... ¡Estas hojas! ¡Cajetas! ¿Nunca jugaron con estas como de los padrencitos que les daba y yo lo tupe todo de aquí? ¿Las ponían así? ¿No? ¿No? Ok, soy el único niño mejor, ¿no? Sí, de hecho. Ok, gracias. ¡Hajamotes! Las famosísimas palanquetas también. Palanquetas para las mesas dulces muy bien. Y de este lado tenemos los típicos rellenos para que se vea que está llena la piñata. Y las bolsas dulces. Y las bolsas dulces. Ya lo hiciste. Ya, pues le pones una y ya está lleno, ¿no? Ya, te tocó bolsa de dulces. ¡LOS TALKI! ¡Sí! Enchilados y de limón. Esos que hasta te los pones aquí en la boquitura así. Se te deshacen. Tu barra los... Y hasta el ácido. Exacto. Te quema el paladar. Están muy buenos. También de este lado tenemos los runners chiquitos que nos gustan muchísimo. Y venía con unas guapas de regalo, por eso que estos son chiquitos. Estas sí te los puedes poner ahorita. Y también nos podía faltar esta. ¡El! ¡El piñatón! ¡El piñatón! ¡Bah! ¡No te pases! Yo pensé que no había comprado juguetes. Compramos juguetes para todos. Para todos. Para todos. Para todos. No me los pongo. No. Es para tus compañeros. Para muy valentados. Y bueno, compramos nuestro respectivo Chamoy Mega y nuestra Valentina. Por cierto, te pusimos Valentina por la Valentina, Sofía. Y pues ya. Es todo lo que compramos. ¡Listo, Zavi! ¡Pues güey! ¡Te agotaron los montes! Eso era el momento de... ¡Tenar la piñata! ¡Tenar la piñata! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡¿Qué le dicen? Es el que es tu preferido porque me encanta el del niño. Estas son las mañanitas que canta Mauro y David, hoy puse a la muchacha bonita... Y se le son puras espionadas, ¿no? ¡Despierta, Sofía, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Feliz cumpleaños de amor! Pide un deseo y le soplas, ok, que le soplen, pero pide un deseo, 1, 2, 3, ya sé que pidió. ¿Qué pidió? O un perrito o un hermanito. ¿Ambos? Y un hermanito como Molly y uno como Lola. ¿Un hermanito como Molly? No, espérate. Sí, va a ser mi fiesta, así que no se puede ir al próximo video. Exacto, no se lo pierdan, ahí vamos a estar, sigan en nuestras redes sociales porque van a ver muchísimas historias, muchas cosas más que van a aparecer, así que sigan en nuestras redes sociales, ahí está también, sigan el Instagram de Sofie, tiene Instagram por si no lo sabían. No olviden darle like, comenten por favor y compártan este video para que llegue muchísima gente y vean todos los que tenemos. Pero bueno, nosotros nos despedimos, ella es Yoshi. Ella es Sofie. Y ella es Shusha. Y nosotros somos… ¡Comodo y aceite! Por si no lo sabían, esta muñequita está hecha con el logo del canal de Sofie. Si no se han suscrito… ¡Sofie, vete por acá! Si no se han suscrito a su canal, vayan, ahorita mismo les voy a dejar aquí en el comentario el canal de Sofie para que se suscriban porque ahí sube cosillas ahí muy divertidas también, eh. Que nada más será ahí para realizarles. Corren, 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 corren. Y vean estos videos que están apareciendo. ¡Chao! Tántos videos ahora. ¡Por favor!